5 cosas que debes sacar de tu closet ya Tener un closet lleno de ropa no significa que te ayudará a vestir bien Acumular ropa puede convertir el armario en un auténtico caos de prendas y accesorios poco funcionales Es mentira eso de que me lo voy a poner para un evento especial Tampoco es cierto aquello que me lo pondré cuando tenga la talla ideal Y aquí me tienen culpable, pecadora Y es que todas hemos caído chicas en eso de acumular y acumular Ya sea porque nos gusta la moda, porque nos encanta seguir tendencias O simplemente por el hecho de que nos encanta comprar Y ojo, no hay nada de malo en ser fashionista No hay nada de malo en seguir tendencias El problema llega cuando nuestro armario se vuelve una bodega Número 1, prendas que lucen viejas o anticuadas Y aquí entran también las tendencias que ya tuvieron un momento especial en nuestra vida Y que es momento de dejarlas volar Y yo sé que muchas veces nos aferramos a lo que tenemos en el closet Pero hay prendas que por más recuerdos bonitos que nos traigan Ya no las vamos a volver a usar Muchas de esas prendas lucen viejas y pasadas de moda Confieso que he pecado y que he guardado en mi closet jeans del año 2000 Los guardé pensando, ¿van a regresar? Y sí chicas, regresaron Pero yo ya no tengo la misma figura de los 2000 Ya no me representan Ya no me identifico con ellos Mi sugerencia es que decidas si esa prenda la vas a donar O si quieres también la puedes vender Que el hecho que la prenda ya no te represente a ti Que ya no te sientas cómoda con ella No significa que haya otras personas que no la puedan usar Podemos hacer circular estas prendas Ahora bien, si la prenda aparte de viejita Y que ya no te representa Está en mal estado Definitivamente la tienes que dejar ir Número 2 Prendas que ya no nos quedan Cambia lo superficial Cambia todo en este mundo Y por supuesto que nuestro cuerpo también cambia Chicas, es una realidad Conforme los años van pasando No solamente sufrimos cambios emocionales Y en gustos Y también nuestro estilo se transforma Sino también nuestro cuerpo tiene cambios Y hay que abrazar a la mujer que miramos en el espejo Hay que amarla Hay que aceptar nuestros cambios Y vestir a la mujer que somos hoy A la mujer que hoy se para frente al espejo Y dejar de añorar aquella mujer que fui Cuando tenía 15 Cuando tenía 20 Que todos quisiéramos el Forever 21 Para siempre 21 Pero la realidad, chicas, es otra La vida cambia, todo cambia Y eso significa que también hay un cambio En la talla que usamos Y esto es muy importante La talla ideal es con la cual nos sentimos cómodas Y aquí yo aplico un ejercicio de honestidad conmigo misma Me pruebo las prendas Y miro Si estoy batallando por cerrar un pantalón Es momento de que ese pantalón se vaya Si estoy peleando con el cierre de un vestido Es momento que ese vestido se vaya Porque la mentira más grande que nos decimos La voy a guardar para cuando pierda peso O voy a guardar esta prenda Para cuando aumente un poquito de peso Porque si están los dos extremos Y hay que aprovechar esas prendas Que si nos representan Que si nos quedan bien Y usarlas Crear looks con ellas Y sacar de nuestro closet Todo lo que sea Para cuando Quizá Porque ese día Es mentira No va a llegar Y si llega Seguramente Esa prenda que hemos estado guardando Por tanto tiempo Ya no nos va a gustar Número 3 Accesorios rotos Descoloridos Inservibles Y ustedes saben Que yo soy amante de los accesorios Que me encanta coleccionarlos Y algo muy importante Que yo siempre recomiendo hacer Es que vayan a ver los accesorios Que tienen en su closet Que miren aquellos accesorios Que quizás ya no cumplen su función Recuerden que la función principal Del accesorio es Adornar y embellecer Nuestros atuendos ¿Qué quiere decir esto? Que si un accesorio ya está descolorido Si un accesorio está roto Si un accesorio ya no está En su mejor momento Hay que sacarlo Hay que retirarlo Lo mismo sucede con los aretes Perdemos un zarcillo Perdemos un arete Y vamos guardando el otro Y al menos que sea una mujer Con un estilo creativo Que le guste ponerse un arete largo Y uno chiquito Y que no sean juegos Y le gusta coordinar Si no es ese tu caso A la hora de mezclar zarcillos Lo mejor es que quites de tu closet Esos aretes impares No guardes accesorios que están rotos Accesorios que por más que te gusten Ya no vas a utilizar Número 4 Zapatos que hacen daño Todas aquí amamos los zapatos Como a nosotras mismas Nos encanta usar zapatos Es muy importante Elegir el zapato correcto Que no nos haga daño Que sea un zapato en nuestra talla Un tacón que podamos manejar Y vamos a seleccionar aquellos Con los que si nos sentimos cómodas Y todos aquellos zapatos Que nos hacen daño Que no nos quedan O que nos lastiman Tienen que salir de nuestro closet Si quieres sufrir Pues sufre Dicen de que El que por su gusto muere Que la entierren parada Si te gusta sufrir Pues vamos Pero lo ideal sería Que el zapato No nos haga llorar Por ejemplo Aquí estoy yo Pecadora al 100% Tengo estos zapatos Que los compré En una talla menos ¿Por qué? Porque me gustaron Y porque estaban en oferta Este zapato Me hacía llorar Y ahora quiero que hablemos De este taconazo Es una hermosura Este zapato Si es en mi talla Pero ya no me representa Yo no uso En este momento Este tipo de tacón Miro este zapato Y pregunto ¿Cómo yo podía estar Hasta 7, 8 horas Con este zapato? Si el zapato No te aporta Comodidad Tienes que sacarlo Del closet Número 5 Todo lo que no Nos gusta Y aquí sí que vamos A entrar En un tema Interesante Porque quizás Te estás preguntando Pero si está en mi closet Claro que me gusta Si llegó a mi armario Es porque me encanta Mentira Chicas No todo lo que tenemos En el closet Nos gusta Y ahí yo hablo Por mí Muchas de las cosas Nos gustaron En tiempo pasado Pero ya no nos representan Ya no nos identificamos Con ellas Y aquí Quiero hacer mención De algo En el cual Muchas veces No caemos en cuenta Y es que Cuando vamos A la tienda Cuando vamos A comprar Al centro comercial Y vamos A una tienda Física Nosotros vemos La ropa En los maniquí Vamos al probador Nos ponemos Esa ropa Y no te ha pasado Que muchas veces Cuando te probaste Esa ropa En la tienda Te quedaba divina Te mirabas Espectacular Pero cuando Llegas a tu casa Cuando llegas A tu closet A tu vestidor Y te la pruebas Nuevamente Y te miras Frente al espejo Ya no te gusta Esto muchas veces Pasa Porque en las tiendas Hay iluminación Especial Hay espejos Que hace Que te mires Y que te veas Ahora sí Que maravillosa Pero cuando Llegas a tu casa Tienes la luz Normal Ya no te da La misma sensación Y ya no te gusta Como se ve Y no me vas A dejar Mentir Si vas En este momento A tu closet Estoy segura Que vas A encontrar Por lo menos Una prenda Con etiqueta Déjame en los comentarios Si tengo O no tengo razón Hemos caído Hemos caído en la tentación Pensando Cuando me inviten A una boda Cuando me inviten A un cumpleaños Para navidad Me lo voy a poner Lo guardamos En nuestro closet Y adivinen qué Ese vestido No ve La calle Nunca más Al momento Que la invitación Llega Ese vestido Ya no nos gusta No va con lo que se lleve En ese momento Esas prendas Chicas Hay que sacarlas Del closet Y si Yo tengo muchas cosas Más de lo que una persona Normal Puede usar En su día a día Pero les recuerdo Que yo trabajo Creando outfits Y todo lo que ustedes Ven acá Es herramienta Para mi trabajo Y claro que si Yo uso Todos los looks Que yo les comparto aquí Los uso En mi día a día Hay que amar Lo que tenemos Y usarlo Y sacar Todo aquello Que no nos gusta Que no nos queda Que nos hace Sufrir Todo aquello Que ya No nos representa Y como sé Que quieres aprender A vestir bien Desde cero Aquí te estoy dejando Una guía completa Con todo lo que necesitas Para aprovechar Lo que ya tienes En tu closet Y vestir bien Todos los días Y vestir bien Y vestir bien Y vestir bien Gracias.